Bueno, aquí estoy con Katy de Estudio Guerra y bueno, cuéntanos un poquito de qué servicios se ofrecen aquí. Hola, así es, estamos en el stand de Estudio Guerra, ofrecen lo que viene siendo la fotografía, el video, el arreglo personal, que es lo que estoy mostrando el día de hoy, el maquillaje y el peinado, se los voy a mostrar también a ustedes. Y te puedo asegurar que dura todo el día, todo el día. Qué padre, porque eso es súper importante, de las quinceañeras que están del Tingo al Tango desde la mañana, arreglándose hasta la noche, ¿no? La verdad que sí, llega a ser una preocupación de que, oye, yo quiero que me dure todo el día y aquí te dura todo el día. Ok, bueno, pues ya saben, aquí en Estudio Guerra encuentran maquillaje, peinado y demás, todo el arreglo personal y todo eso, ¿no? Entonces, ¿algo más que quieras decir? Estudio Guerra para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Ok, bueno, ya saben, aquí en Estudio Guerra.